Las condiciones que se imponen en la actualidad de nuestro país y del mundo entero nos hacen prever que en el campo de las posibilidades se configura un panorama desastroso y desesperanzador para quienes lejos de pensar exclusivamente en el bienestar personal si piensan en lo que más le conviene a la patria contándose dentro de ella a quienes desde el ámbito de la producción industrial comercial, empresarial, artesanal o profesional no abandonan el propósito de superar las dificultades y se mantienen firmes en la tarea de prosperar en base al sacrificio diario revestido de honestidad y esfuerzo solidario son factores indispensables para transformar la crisis en una situación de bienestar promisorio de un futuro alentador para nuestros hijos y las generaciones venideras eso implica el reconocimiento del deber que tenemos todos de forjar una patria unida con propósitos comunes para lo cual es necesario desterrar el canibalismo que nos ha llevado a la obligación de sobrellevar condiciones de impotencia ante el delito, la corrupción, la inmoralidad, la mentira, el enriquecimiento ilícito, el peculado y tantas lacras que nos doblan las cerdis sin dejarnos levantar una vergüenza descomunal es la que oscurece el rostro de los ecuatorianos conscientes que más allá de reconocer y felicitar una sentencia que impone justicia ante el bochorno de los sobornos descubiertos y comprobados nos deja disminuidos ante la faz mundial porque durante 10 años fuimos gobernados por impúdicos mandatarios que hoy se han convertido en vulgares reos de la justicia con sentencias condenatorias que también desdibujan la imagen internacional del ecuador nosotros los elegimos y hoy tenemos que arrepentirnos de los reiterados desatinos los mismos que deben cesar de una vez y por todas ya no podemos equivocarnos y tenemos que poner la mirada en el futuro inmediato del ecuador hasta hoy estamos esperando al candidato que nos hable de forma clara real y objetiva de los pasos que vamos a dar para reactivar al país el ecuador ya no quiere dividirse más de lo que está y si como candidatos lo único que han hecho es fragmentar más que antes al electorado ya podemos avizorar qué va a suceder en caso de que ganen las elecciones hoy más que nunca necesitamos un líder que una todas las fuerzas para salvar al ecuador de la debacle pero todos están pensando en defender posiciones recalcitrantes en salvar posiciones ideológicas en ganar cuotas de poder a cambio de lo que sea sin tomar en cuenta que los ecuatorianos queremos trabajar y generar riqueza salir de la crisis y sembrar bienestar para el futuro todavía estamos esperando al candidato que nos hable de la forma como vamos a devolverle al ecuador su gran capacidad de producción agrícola como vamos a recuperar a la capital algodonera del mundo como vamos a reactivar los cafetales de jipijapa y manadí como vamos a convertir los cocotales de esmeraldas en una gran alternativa de comercio exterior queremos escuchar al candidato que nos diga qué pasó con la riqueza forestal del ecuador y cómo piensa recuperarla a pesar de todos los anhelos y expectativas que se desprenden de un nuevo proceso electoral lo único que vemos es la ya desgastada cantaleta de las ofertas fantásticas e irrealizables que nos hacen recordar el último y no tan lejano engaño revolucionario los últimos 13 años de democracia dejaron abundante riqueza pero para los sabidos corruptos y nuevos millonarios de nuestro país y también dejaron decepciones frustraciones y mayor pobreza para los tontos que aunque siempre elegimos nunca nos levantamos ahora debe ser distinto si los candidatos no proponen nada que sea real y objetivo los electores debemos proponer por medio del sufragio el país que queremos tener sin dejarnos arrastrar por las disputas caprichosas de los candidatos que no proyectan ninguna solución para los problemas del Ecuador No 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 ¡Gracias!